Muy buenas a todos chicos, acá MagaTV tenemos hoy lo que les decimos Ponte como que comenzamos con una ronda llena de trolls, aventuras y más trolls Porque este juego está lleno de ellos, comencemos Bueno, ya vamos a ver, eh, Bros Levels Vamos a ver que tenemos por acá Podemos ver, vamos a ver, algo de 5 estrellas, ¿no? Acá, Stairs, Airpunk, Chrome Stairs, Airpunk, Chrome Air... ... ... ... ... Wow, fantastic baby Ok Eh, Stairs, Airpunk, Marta, ok Oh, podemos entrar con la pequeña Gloria, claro que sí Vamos a ver No, 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 vamos a... Aquí, ya, un segundo Quita el mouse, perfecto Uy, ya, perfecto Ok, vamos a avanzar, pequeña Gloria Tú puedes... ¡Epa! Claro que sí Uy, 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 uy ¡Gloria no! Uy, vamos ¿Y si se pudo? Pequeña Gloria, tranquila, si se puede Ok, vamos Chale Ya, primer mundo No, 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 Gloria Gloria, no, no, no Ok Primero mundo De Happy Wheels O sea, lo estamos comenzando Y todavía no nos hemos muerto ¿Qué pasa, pues? Vamos, vamos, vamos Gloria, Gloria, tú puedes Vamos, Gloria, que tú puedes Crec, gente Coño, vale Vamos, camarada Vamos, Henry Vamos, Jesús, allá Vamos, allá La obra No, no, no Coño, Gloria No, no, no Coño, la... Con todos los poderes Ay, lo voy a hacer, seguimos vivos Lo comimos, ¿no? ¡Cómodo con que Berkeley! ¡Peизote! ¡No, ya! ¡F этcan debe такие Männer! ¡Gression! Vamos ¡Vamos! Venga, la Quinta Ya, admitió Pero ha venido ningún tubato hay maldición no me gusta chau ok 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 vamos a ver la papá y allí troll dnf ok vamos a ver qué tal y allí troll que más que más que un troll cosa vamos a ver y me vas a trolear verdad ok 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 estamos acá lol 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 ya vaya pero qué pasa qué pasa la 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 bailando por aquí lol híjole casi me muero pero no puedo saltar porque yo creo que vamos vamos perfecto loco 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 perfecto pero hostia pero qué habilidad pero si llevo ganar no te vieron ustedes vieron casi o sea me la tiré así de super pro y tatatay tatatay tatata acá en maca tv tatateando más no que jugar por dios pero pero por qué o sea ni siquiera estaba jugando ni siquiera toqué la tecla el revoluto el revoluto por favor con gloria obviamente el revoluto de gloria que será gracias a una especie de vómito el revoluto estamos aquí esperando en una pantalla azul una pantalla azul no sé qué está pasando sólo hay una pantalla azul pantalla azul ok sorry with the problem miren disculpen no sabía me vamos a intentar realmente obviamente ok sin pantalla azul capaz ustedes ya estarán con problemas de oído por haberme escuchado ya la cagué intenta de muerte termina de morirte termina de morirte de morir un backflip no morí ok 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 ya me morí ya vamos a pasar la historia y vamos a seguir pues pequeña gloria vamos a ver en el amarillo no me pasa nada en el azul tampoco amarillo azul y rojo esto es venezuela qué pasa qué pasa hoy me toleo ay en el colito a gloria le encanta dios mío querido cristo jesús para el sentado que se ilumine la ciudad que se ilumine todo el mundo y un brazo mío dios pero qué juego tan pizarro en la vida como penes pretenden que yo voy a pasar por ahí o sea no no este mundo ya no no lo siento lo siento ok vamos a ver por aquí o un rey mario rey mario rey mario ok 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 tengo no me muevo perfecto somos el pequeño mario en la aventura pero coño una canción de mario por lo menos no me muevo perfecto no me muevo perfecto pero ya ok mario o es mario no me muevo perfecto no me muevo perfecto no me muevo perfecto ok full version mario 8 car 8 sorry this is not only a demo coño si hay demogen que loco pero está muy chévere está de verdad muy chévere no fan room vms 50% imposable 50% imposable o sea cuidado con las bolas se los dieron otra vez como yo he dicho en el video anterior por detrás sigo vivo 50% imposible así que yo seguro que lo puedo pasar con las bolas atrás pero qué huevo sin pensar acercación con las filas bien puestas ahí si se puede sigo vivo ay no por favor sigo vivo sigo vivo ah wow pero que le pero o sea que que puntería ok vamos vamos que si se puede sigo si se puede no perfecto 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 papillita papillita comidita para todos todo el mundo quiere jugos de piña coño eso dale dale vamos 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 que me falta poco carajo no joda pa que sea en serio y vayan cojiendo bueno chicos espero que les haya gustado este video tanto como me gustó a mí no saben cuánto me divierto yo haciendo este tipo de videos randoms no más que todo en happy wills que tiene contenido random contenido de muertes contenido what the fuck contenido de trolls o sea tiene demasiado 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 si les gustó este video me gustaría que le dieran like si les encantó suscríbanse y si les pasino del tal punto que vieron el video diez veces deberían decirle a sus amigos coño vengan a ver un poquito de maca tv que es un canal que te caras tampoco se olviden de seguirme en el twitter la nueva de maca tv y darle like a la página de facebook que se llama igual que el canal maca tv maca tv te manda un saludo grandisisísimos ¡chau! ¿como se puede ver acá tenemos al señor Eber y tenemos a simón que están peleando una pelea ruda de